¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo están? Aquí estoy con mi buen compañero Diego Acevesillo y el día de hoy estamos aquí listos para pues darle duro, darle con caña a todo esto que ya es una serie que ya tiene un video anterior a este canal. Diego, saluda. ¡Hola tíos! Pues vamos a jugar un poquito de igual. Excelente, un juego que cautivó con el único capítulo que hay, digo, tiene creo que como 6, 7 o tal vez un poquito más de vistas que para unos gameplays que hacemos aquí que luego duran dos horas y se quejan mucho y por eso no tiene muchas vistas. Pues estuvo muy bien, estuvo muy bien, eh. Claro que sí, creo que yo lo vi como tres veces, pero sí. Ok, ok. ¡Ay, güey! Ok, ya me invitó el señor Diego, estamos listos para jugar. A jugar. Creo que vamos a jugar tres partiditas. Una voy a... una o dos partiditas, una voy a ser monstruo y la otra equipo, ¿está bien? Ok, yo seré observador, no es cierto. A ver, cazador. Ah... perfil. Ok, ya no me acuerdo que no entendía esto. Ok, chavales, ¿cómo están? Pues vamos a ver cómo llevamos esto a cabo. Esperemos que no nos vaya tanta caca, que Diego no me parta las piernas como él diga, o que por lo menos no lo haga de una manera tan brutal. Ya lo veremos aquí en este pequeño video y yo estaré ahí con ustedes en todo momento en este stream, igual el señor Diego comentando desde la cámara de Monstruo. Sí, pues, en cualquier momento va a empezar. Sí, pues, en cualquier momento va a empezar. Se está cargando. Sí, 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 sí. Cuando te volviste, pensé que era otra persona porque no me salía abajo Phil Frounder. Espérame, espérame un momentito. El coche se... Ok, ya dejó de estar. Pensé que ya se había incendido una casa al lado o algo así. Los casedores de... Ay, güey. Listo, ya estamos aquí. Central, nuclear. Creo que es el único mapa que me acuerdo, por lo menos. Pues es el mapa del... ¿Cómo se llama? Del tutorial y todo. ¿No hay otros? ¿No hay otros? Ah, o sea, hay muchos otros mapas. Pero por lo menos este es el que cuando jugábamos antes era el que más jugábamos. Y la pregunta es, ¿por qué, Diego? No lo sé. Por eso eres más bueno. Un mapa nuevo a Cebes. Después de esto, después de esta partida quiero otro mapa a Cebes. Sí, el que menos elijas. Ese, mero. Ok, ok. Asalto, trampero, médico, trampero. Pues como solo soy yo, lo sabio sería ser asalto o trampero. O médico, o no sé que sería bueno. No, sé mejor asalto. Sé mejor asalto. Cura a los cazadores. No, entonces no. Cura a los cazadores. Si no puedo curar yo solo. Que probablemente sí se puede, pero no va a ser igual de efectivo que con otras personas. Ayuda a los cazadores. Ok, ya puedo. Sí creo que entre trampero y asalto. A ver. El trampero no te lo sugiero. O sea, no te lo digo. Vamos a elegir asalto entonces. Eso es por lo que nos dice Diego. Vamos a agarrar asalto entonces. A ver. Todos son iguales. Pero, pues, este. Ah, es por fin uno diferente. Se tiene barba. Es una llama. Ok, esto es una. Oh, este me gusta, este me gusta. Y escopetas. Ah, no, no. Bueno, más o menos son como escopetas rápidas. No sé si existe, pero aquí hay por lo menos así. Otro lanzallamas. Bueno, es como un... Ok, ya regresamos. Pues, el que más me gustó fue este. ¿Por qué vamos a elegir este? A ver, quiero ver qué se elige el señor Gerardo. Predeterminado. Predeterminado señor de partner. Ok, eso es colorcito, ¿no? ¿Qué? Se estrella, ¿qué? El... 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 Ah, ahí está, papá. Ah, ahí está. Aumenta la altura. Ok, elige una ventaja. Aumenta la altura de salto en 300%. Cambio rápido. Ah, pues, saltar, obviamente. Sí, es lo mejor. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Es mi monstruo desbloqueable que me costó mil horas desbloquearlo. Ok, ya se ves. Ok, ya se ves. Ok. Por cierto, día lunes empieza la semana pepino, chicos. Videos diarios. Y después... Ah, bueno, sí. La serie que hice con Diego, historias Susi, va a tener su segundo capítulo. Así que, a Sebes, también está de tu... Tu, este, tanto. Porque, si no me equivoco, tampoco tú estás, este, muy enterado. Creo que jamás te había dicho que ya la próxima semana es el siguiente capítulo. Sí, no lo habías dicho. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Cartón un usual. Espectro. Patrones. Ok, cazadores. Pero, o sea, no entiendo. Se me hace que el mundo posapocalíptico también como que destruye un poco la cabeza. O sea, porque estos imbéciles no quieren cazar un venadito, no quieren cazar un osito. Quieren cazar un maldito monstruo de como, no sé, 7 metros. O sea, esto no es cualquier cosa. Pero, no supongo que en ese momento están en un problema mental y psicológico muy fuerte. No lo sé. Igual en un mundo así, pues, buscaría entretenimiento de alguna manera. Por lo que yo entiendo del juego, no se trata de así cazar. Supone que ellos llegaron a colonizar. Un aumento de velocidad. Y, pues, el monstruo empezó a matarlos, a los colonizadores, como todo buen anticolonizador. Y ahora, pues, para eso se dedican a exterminarlos. En sí, los malos, el malo no soy yo, son ustedes. Oye, estos que son como, como, como velociraptors chiquitos, ¿los mato o no pasa nada si no los mato? A ver, son, son animales. Ajá, son así, no, tienen dos patitas y son así pequeñitas. Pero, yo los uso para comer, así que si quieres, pero... Hay muchos, créeme que... ¿Los mato sí o no? Es la pregunta, Aceves. No, de serio. Ajá, mátalos. ¿Por qué no? Exterminio animal. No importa. ¡Oh, Aceves, ahí estás! ¡Ah, no! ¡Gazem, Gazem, 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 Gazem! No se puede de armar, no pose atención a la tibreza. ¡Oh, Aceves! ¿Sí eras tú? Ah, no, no. ¡Vuelta a la normalidad! Ah, ok. Hay unos monstruos, hay unos monstruos gigantes, pero no, no soy yo. Sí, porque tú ya sabías así todo épico y enorme y este, o sea, no estaba chiquito, pero estaba así medio... Eh, eh, ahí como un monstruito por cacas. O sea, ¿tú todavía no nos has visto o ya nos viste y solo nos estás acechando? O sea, que sé sincero conmigo, por favor. ¿Cómo? ¿Ya nos has visto o todavía no nos ves? Sí, o sea, por eso mismo me estoy alejando de ustedes. Tengo que comer para evolucionar y luego yo puedo ir. Ay, otra noticia chicos. Pues, Diego y yo estamos, este, preparados para los golpes. No, el día lunes se entregan boletas y ya veremos. Sé que esto es muy personal, pero es chistoso, ¿no? Que sepan qué va a pasar con nosotros. Si no subimos videos en tres meses, bueno, Diego no tiene canal, entonces, este, ustedes sí no sabrán qué pasa. Si no salgo en uno de sus videos. Ya viene tres más, para la cuenta atrás. Un albino. ¿Un albino? ¿Un ari? No, es cierto. Te va a gustar mucho la segunda parte de esto y a Susy, Diego. En serio, me empeñé mucho. Oh, ¿qué es eso ahí? Es como un cocodrilo. Ah, sí, están por un lago, ya sé dónde están. Yo no necesito que me vaya que ir oliéndolos para saber si se acercan o no. Yo no necesito, yo no, solo con Gerardo me va diciendo que se están acercando. El monstruo ha traído los pájaros. Ay, Diego, ay. Tenía que ser el acepes del ocho. Nos quedamos en el número de tu casa y qué bueno, porque lo estoy diciendo en este instante. Bueno, Diego, dime, dime, ¿qué tiene este juego que te atrapó la primera vez que lo viste? Así como de, ¿cómo ves este juego que te viste? ¿Qué fue, Diego? Pues, a mí me encantó porque... Pues míralo, es un monstruo que tiene que cazar, además. Lo que a mí me gustó más es ser el monstruo, no otra cosa. Acabo de evolucionar. Evolucionado. O hacerse ya su vida a nivel 2. ¿Sí te salió algo de un aviso de que había evolucionado? ¿De que qué? ¿De que había evolucionado? No, solo un... Lo último que supe de ti es que... Este... Atragista a los pájaros. O sea, ya tiene como 3 minutos que no sabemos nada de ti. ¿Qué es esto? Estoy lleno de un minso de eso. ¿Dónde estás ese vecillo? ¿Dónde estás? Sí, trampero. Venga, busca al monstruo. Bueno, me fui una partida a trampero y otra a médico porque, como siempre, healer de corazón. Una planta. Pero lo que pasa aquí es que como voy siempre como en sigilo, no me pueden detectar. Ah, pues sí, pues sí, este es uno desbloqueable, pues supongo que es más puro que los normales, ¿no? ¡Se acabó! Los mato porque parecen moscos y los moscos son los puros animales del mundo. ¿Qué pasó? Es más, este personaje es el único, como descargamos y vol gratis, porque salió así gratis. Ajá. Este personaje es el único... Ay, voy. El único que se puede desbloquear. Pero como... Pero así me puse... Se tiene que desbloquear usando uno de los personajes más difíciles, así que... Sufrí. ¡Oh, ese vecillo! ¡Oh, ese vecillo! ¡Oh, qué pasó, Gerardo! Otra vez has atraído a los pájaros. Ya sé dónde estás. Sí, ya sé. De hecho, no los atra... Uy, los estoy viendo. Los estoy viendo. Mira cómo van hacia donde atraen los pájaros. Estoy viendo cómo Gerardo vuelan a hablar. Oh, gracias, gracias. Porque estoy imbécil, me caí. Siento... La primera vez que vi este juego, yo le di mucha vibra así como de... De Blizzard, ¿tú no? O sea, como la idea. Porque los gráficos son sólo capítulos más oscuros que los de Blizzard. O sea, el hecho de... ¿Sabes qué es lo malo de este juego? ¿Qué? Que... Este... ¿Cómo se llama? Es muy... Era muy famoso, pero con el tiempo como que fue perdiendo fama. Actualmente si busca es multi-fuga, ¿verdad? Como casi todos los juegos, Diego. Sólo tienen un tiempo ahí de familia. Como Titanfall y Destiny. O sea, ya ahorita casi nadie habla de ellos. Digo, Destiny todavía me gusta muchísimo. Y... Si Ari jugara más, podría jugar más Destiny. Porque es el único que conozco que te va a jugar a Destiny. Fernando ahí me te va a decir... Oh, yo sí juego Destiny. Pero cuando lo invites al grupo va a decir... Ah... ¿Y si jugamos Fortnite otra vez? Diego, lo entiendo. O sea, es un juego de moda y... Pues por algo lo es, porque es un juego bueno. Tenemos que aceptarlo, aunque... Aunque... Mucha gente cree que soy medio creator de lo famoso. No lo es, no lo es. Solo algunas cosas famosas que no me gustan, pero... Fortnite sí me gusta. No tanto, pero... Por ejemplo, a ti... No, según yo no tienes Destiny. No. ¿Y te llamaría la atención tenerlo? No lo sé, no lo sé. Pero más vale que te prepares. ¿Por qué? Vamos a la fase 3. ¿Habrá que exportarse más? Oh, fucking shit. Fuck you, bitch. Fuck you, fuck you, fuck you. ¿Ves que allí se debe a darle? Vale. ¡El canto curativo está listo! No me decepciones, pájaro. Ah, o sea... Ah, ya no me acordaba de esto, que podías cambiar de personaje. Sí. Más bien, creo que yo siempre fui healer, pero podía cambiar así. Y por eso sabía que hacía el trampero y todo eso. Ok, pero me quedo con asalto. Ah, sí, qué chido, pero me gustó más asalto. Jerry, te sugiero que vayas al relé de potencia. ¿Al relé de potencia? ¿Lo estás viendo? Sí, 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 lo estoy viendo. Ah, sí, llegué. Tienes que evitar que lo destruyan. Ok, bueno, sí me acuerdo más o menos de las bases. Sí, sí me acuerdo. No, 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 no. No, no, los estoy viendo. Vete a por dónde podemos ir, yo no conozco bien el mapa. ¿Se está ahí fuera, encuéntralo. Ah, me contestaron. Está por ahí afuera, encuéntralo. Más rápido, más rápido. ¡Ay, ya lo encontré! Lo estoy viendo. ¿Estás listo? No, pero bueno. Mmm, la médica se ve muy bien ahí arriba. Oh, también se metió. El apoyo. Dale, dale. No le eches tanta crema a los tacos, Zebes, córrele. Oh, shit. Spectro, Spectro. Guacamole. Which have so... Holy, oh, shit, shit. No sé qué tal decir de lo de ti, pero... Es que estoy, estoy... A todo lo más embecillo, esto es bastante. Me he caído. Oh. Escudo cargado a tope. Déjalo, déjalo, perro, déjalo. Déjalo en paz, déjalo curarlo, perro, déjalo curarlo. Curarla, no sé qué me mataste, ¿no? Esparando al... ¡Exacto! ¡Me he acordado! ¡A la mierda de fuego! ¡Déjalo! ¡Arre! ¡Yo te muestro! ¡Arre! Vaya que sí les hacía falta esa médica. Sabes lo que tienes que hacer. Ahí, Tommy lo tiene. ¡A la mierda de fuego! ¡Señor a la mierda de fuego! ¡Suscríbete-dame. ¡Se encarga de fuego! ¡A ver... ¡¡Cómo vas? ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete?! ¡¿No! ¡Dale, Nòn! La cúpula se ha quedado sin cuelle Joby, ven aquí Ok Ok ¿Por qué a ti? Anda, vete Voy a matar a tu familia ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en un rato cómo trae un perro. ¿Y qué opinas del ataque, niño? Ah, es que cada personaje tiene tres para revivir. Ok. Ok, ok. Espérame tantito, espérame tantito. ¿Estás listo? Torra de la segunda forma. Más rápido, más rápido. Ok. 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 Un servicillo is here. Ok. 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 ¡Gracias! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, eso. Dale. Dale, pequeña bestia linda. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Busca al monstruo! ¡Campo de salud preparado! ¡Se acabó! ¡Ven a cervecillo, cervecillo, cervecillo! ¡Aquí, adentro! ¡Tiro una granada! No tengas miedo, chiquita, adentro. ¡Aquí, pájaro! ¡Hemos atravesado el blindaje! ¡Por fin! ¡Boom! ¡Aumento de velocidad! ¿Por qué no hablas hace vez? Voy enseguida. ¡Ayúdanos! ¡Encuentra al monstruo! ¡Estoy un poquito concentrado! ¡Encuéntralo ustedes, perros! ¡Para leve, tú! Los pájaros siguen al bicho en busca de cocina. ¡El espectro va a caer! ¡Al agua no es verde! ¡Alra vez, cariño! ¡Hací no tenéis protección! Se ha agotado Ya lo tenemos Bien, hace besillo, hace besillo Sáquese, sáquese de ahí, sáquese de ahí Dale, sáquese de ahí Sáquese de ahí, bicho raro Dale, bicho raro, sáquese aquí Sáquese, órale Órale, órale Órale, no haga berrinche, sáquese Sáquese, órale, hey, shh, shh, afuera, hey O sea, te puedo disparar pedazo de cara Bien ¿Qué haces aquí, idiota? Ve a ayudarme, pedazo de queque Corre el idiota, chiqueta Hola Wow, fueron 30 minutos En todas las camisas En todas las camisas La camisa Wow, 30 minutotes, Dios mío Creo que hasta aquí le dejamos Despídete, señor Diego Nos vemos el día lunes con el inicio de la semana Pepino Adiós 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 Oye, Gerardo Gerardo Eo Me tengo que ir Ok Bye, luego nos vemos Próximo juego Juego contigo como cazador Ok, ok, ok Bye Y aquí dice que sigo transmitiendo Pero me meto Y me dice Que re Y aquí dice que sigo président Y aquí dice que sigo transmitiendo